¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos aquí a Levante Televisión. Continuamos con esta ronda, en este caso para seguir conociendo a esos candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, aquí en Levante Televisión y también en el diario Levante, el mercantil valenciano. Hoy lo vamos a hacer con el candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia de Ciudadanos con don Fernando Giner. ¿Qué tal señor Giner? Bienvenido, muy buenas. Nada bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Y como siempre también bien acompañados por los compañeros del diario Levante, el mercantil valenciano. Por un lado tengo al jefe de la sección Valencia, de este diario Levante, el mercantil valenciano, José Parrilla, que era el José, muy buenas, bienvenido y gracias. Encantado de estar con vosotros. Y también nos acompaña José Miguel Vigara, también compañero redactor del diario Levante, el mercantil valenciano. ¿Qué tal José Miguel? Muy buenas. Muy bien, aquí preparados para la campaña. Bueno, enseguida os voy a dejar el testigo para poder conocer un poquito más las interioridades de lo que va a ser la candidatura de Ciudadanos a ese Ayuntamiento de Valencia. Yo quería abrir fuego al señor Giner preguntándole cómo se afrontan estas elecciones en un momento no sé si de cierta complejidad, dificultad para su formación, para Ciudadanos. Bueno, aquí lo que importa es Valencia. Yo me presento convencido de que el proyecto que represento es la mejor opción. Es la mejor opción porque Valencia necesita cinco cuestiones. Mira, muy rápidamente, diálogo, gestión, inclusión, gestionar la diversidad y valencianismo. Valencianismo en un sentido moderno y amplio. Y de todos los candidatos, yo considero que ya he demostrado que soy el único capaz de dialogar con todos, de sentarme a llegar a acuerdos con todos. Esto no lo ha hecho nadie. Y de todos los candidatos, yo demuestro que con 58 años, 50 he gestionado la empresa privada, he sido autónomo, y 8 la administración pública. Entonces, con este mix me presento convencido de que represento el diálogo y la gestión frente a la confrontación. José. Sí, buenas noches, señor Giner. Aquí el problema con el que se enfrentan, efectivamente, ha sido una legislatura en la que han pasado, en la que han tenido un protagonismo importante en la gestión del Ayuntamiento de Valencia, el contacto con la gente, que es una cosa muy importante, sobre todo para un político. Lo que pasa es que es verdad que las encuestas son negativas en todos los sentidos. Yo me quedo con una reflexión que hicimos un día que me hacía usted porque me decía que había algunas encuestas que le daban incluso una representación entre uno y dos concejales. Es decir, que tenía una representación, incluso una buena representación en el Ayuntamiento. Se lo digo porque se agarra a usted a esas cifras para seguir trabajando y peleando esta campaña. ¿Cómo lo ve? Lo veo que la última encuesta a la que hicimos referencia, creo que la sacó el propio Compromís, que nos daba un 6%. Esto supondría dos concejales y, además, lo dije, si el Ayuntamiento depende de mí, habrá cambio. Ahora, tendrán que aceptar mi propuesta y mi programa. Eso lo tengo más claro que el agua. Y lo que también veo en las encuestas es que uno de cada dos valencianos no lo tienen claro. Es decir, hay un 50% que sí que sacan esas encuestas, pero es que yo creo que hay más indecisos que en la vida. Y lo que tenemos que intentar durante esta campaña es animar a la gente a votar lo primero y esclarecer las cosas. Yo comprendo que la gente esté cabreada con Ribó. Yo comprendo que la gente esté decepcionada con el PSOE, sobre todo en tema de vivienda. Pero la solución no es PPVox. Esa no es la solución que yo quiero para Valencia. ¿Por qué? Porque, insisto, Valencia necesita diálogo, Valencia necesita acuerdos. Esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. Y el único concejal, el único candidato que ha sido capaz de demostrar que es capaz de entenderse con todos, he sido yo. Y esta es la realidad y lo puedo demostrar cuando llegamos en plena pandemia a un acuerdo muy beneficioso para la ciudad para aumentar el cheque escolar, para aumentar las ayudas a los autónomos, para quitarle las tasas a los hosteleros. Oye, ¿qué? Que el PP y Vox me criticaron. Y duramente, y muy duramente. Hoy se ha demostrado que es lo que había que hacer. Por lo tanto, yo estoy convencido de lo que represento, estoy convencido de mi papel y entiendo que no tienen por qué los valencianos y las valencianas que nos están viendo de casa que elegir o entre PSOE y Compromís o entre PP y Vox. Hay una opción liberal de centro moderada que está dispuesta a gestionar la convivencia, que es la que represento. ¿Le ha hecho daño la salida, así ciertamente abrupta, de Rocío Gil del partido a dos semanas de empezar la campaña electoral o ya en plena precampaña? Bueno, mire, esto ya lo he comentado en muchas ocasiones. Yo lo que ha hecho Gil o lo que hizo Merino o Toni Cantó, son cosas que yo en la vida haría. En la vida incluso. A mí me plantearon irme también a esa formación política. La pregunta es, ¿cómo se le ocurre a alguien plantear estas cosas? Se refiere al Partido Popular. Claro, clarísimamente. Y dije que no. Pero ¿cómo se plantea a nadie hacer estas cosas a 30 días de las elecciones? Mira, cada uno pone su nivel o su exigencia moral donde puede. Yo desde luego ese tipo de cosas no las comparto ni las comprendo. Incluso defiendo que todo el mundo es libre de irse donde uno quiera. No faltaría más. Pero dos cosas. La primera, nadie tiene derecho a criticar al partido que te ha puesto ahí durante cuatro años. Y dos, señor Parrilla, yo no estoy dispuesto a que la política se convierta como un mercado futbolístico. Incluso ustedes muchas veces me utilizan el mismo argot que en el fútbol. Remontada, contraataque, fichaje. La política está para servir y ayudar a los ciudadanos. No somos futbolistas. Nos debemos la expresión a nuestras creencias, a nuestros valores y sobre todo a la palabra que les hemos dado. Y por lo tanto, yo en la con esas me mantengo. Estoy dispuesto a regenerar la política, a explicar a la gente que no tienen por qué desafectarse de la política, porque cuando la gente ve esas cosas, dice, bueno, esto es peor de lo que me pensaba. Por lo tanto, que existe una nueva forma u otra forma distinta de hacer política, que es un oficio muy noble, que lo importante son los ciudadanos. Llevamos un año preguntando si Fernando Seguiner se iba o no se iba de ciudadanos. No me he ido a ningún sitio. Estoy donde estaba durante ocho años y por lo tanto creo en lo que hago y ya le digo, hay que elevar el nivel de la política actual, porque si no lo que pasa es que, como ya le digo, el 50% de la población pues está ahora mismo desorientada y algunos dicen que para qué no. Pues no. La política vale la pena, vale la pena la ciudad y la política, se lo digo de verdad a los telespectadores, es algo demasiado serio para que nos la dejen sólo a los políticos. La sociedad civil se tiene que incorporar y además tenemos que ir con ilusión y con ganas a cambiar Valencia y a hacer de Valencia pues una ciudad líder en el Mediterráneo. No insistiré más en este asunto, pero está enfadado con el Partido Popular por esto. No, 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 para nada. Pero si usted me pregunta yo le tengo que decir que no me parece bien que se hagan estos planteamientos a 30 días. No, no, para nada. Si lo primero que le he dicho, diálogo, diálogo con compromiso, con el PSOE, con el PP, con Vox, con todos, con todos. Pero tampoco me gusta el catalanismo de Ribó. Mire, no me gusta. No me gusta que el PSOE no haya hecho viviendas. No me gusta que el Partido Popular esté más con Vox que con Ciudadanos. No me gusta. Entonces usted me pregunta y yo le contesto. Pero vamos, que me tengo que sentar a hablar. Me siento a hablar con todos. Eso no tengo ningún problema. Que igual he empezado demasiado enérgico. Puede ser. Pero eso no es malo tampoco. A mí ganas no me falta. Ilusión no me falta. Por lo tanto puede ser. Pero no, enfadado por Dios. No, no, con nadie. Si lo que hay que hacer es gestionar y dialogar. Pero usted me pregunta sobre un hecho concreto y yo le tengo que decir que no lo comparto. Yo, por ir cambiando ya un poco de materia, me da la sensación de que ideológicamente también están, digamos que están un poco en la línea del Partido Popular en cuanto a impuestos, en cuanto a demás. ¿Qué les podría diferenciar? Hablo ya de gestión y demás del Partido Popular con el que frecuentemente y en distintos sitios han ido de la mano en las últimas legislaturas. Vamos a ver. Hemos sido oposición. Pero llegó el momento de la verdad, el momento de la pandemia y me senté a negociar con Ribó. Yo estoy en sus antípodas. En las antípodas del señor Ribó y me senté a negociar con ellos. Es que se lo digo porque las críticas que me cayeron fueron duras. Pero yo me mantuve firme. El cheque escolar, como le digo, las ayudas a los autónomos. Por lo tanto, yo creo que sobre todo yo juego con una diferencia clave, que es mi capacidad de entenderme. Con unos y con otros. Me parece que eso es fundamental. Y no hablo solo del Partido Popular. Hablo del PSOE o hablo de Compromís o hablo de Vox o de Podemos. Me da igual. Hablo de quien ustedes quieran. La capacidad de entenderse, de llegar a acuerdos. En segundo lugar, es la primera vez en la historia de la democracia que se presenta una candidatura, ya no a municipales, sino a autonómicas, a nacional, a cualquier cosa, que tenga un 20% de sus personas con una discapacidad. Es decir, cuando hablamos de la diversidad y de la inclusión, en nuestro caso es una realidad. Porque las personas que tienen una discapacidad tienen que ser espectadores y pasar a ser protagonistas. Me parece fundamental gestionar la diversidad de la que estábamos hablando, de gestionar la convivencia. Por lo tanto, si usted me dice mis principales diferencias, creo que demuestro con hechos las cosas que digo y creo que he sido capaz de llegar a los acuerdos que le he comentado durante esta legislatura. Esa es la principal diferencia. Yo no creo, y se lo digo desde el total convencimiento, que la solución a Ribó y a Gómez sea Pepe Vox. Porque es que entonces, ¿qué hacemos? La otra mitad que se ha sentido desamparada estos cuatro años, ahora es la otra parte y la otra parte se queda disgustada y estamos viviendo en la confrontación. No. Valencia necesita muchísima, muchísima tranquilidad y le digo diálogo y le digo consenso. Y además, yo creo que España tiene que liderar el Mediterráneo a través de Valencia. O sea, si España puede ganar el Mediterráneo, yo quiero que sea desde Valencia. Por eso digo que también hace falta mucho valencianismo. Creo que son cuestiones clarísimas que me diferencian, no solo del Partido Popular, como le digo, de cualquier otra formación. Hablando, señor Giner, de temas concretos en torno a lo que es la ciudad, ha comentado alguna de ellas, por ejemplo, el tema de la vivienda. ¿Cuál sería su mayor preocupación a día de hoy? Precisamente la vivienda, el tema, por ejemplo, de la movilidad tan controvertida, por ejemplo, en la calle Colón, la ampliación del puerto de Valencia, que también tantos titulares y tantas noticias se está dando. No sé cuál de ellas un poco podía baremar como la que más inquietud le pueda generar. La que más inquietud y la que más me quita el sueño, la vivienda. De lejos, de lejos. Es decir, si resulta que nuestros jóvenes no se pueden emancipar, no podemos hablar de igualdad de oportunidades. En esos momentos no hay nadie que en la ciudad de Valencia encuentre un piso de 90 metros cuadrados por menos de 800 euros. No hay nadie que encuentre un piso. Incluso zonas donde el alquiler estaba en 400 euros, la zona sur, al Ruzafa subir tanto, se han desplazado los alquileres y lo que antes costaba 400 euros, pero que ha sido en medio año, se ha ido a 800 euros. La vivienda es un auténtico problema. ¿Cuál es mi solución? Sí, claro. Vale, vale. Mi solución sería un gran pacto municipal. En general, insisto, he demostrado que soy capaz de llegar a acuerdos para solucionar la alquilera de la vivienda de los más jóvenes, sobre todo, público-privado. Sentaré a todos los grupos municipales y sentaré a los promotores, a los arquitectos, a paralejadores, servicios inmobiliarios y a administradores de finca, en una mesa para llegar a un gran acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De momento, y más rápido, descongestionar el atasco que hay de licencias, según las estimaciones que tenemos, porque hay una falta de transparencia absoluta, pero, por no irme del tema, estimamos que hay unas 70 licencias paralizadas, esto, si lo multiplicamos por 50 viviendas, serían unas 3.000. El ayuntamiento, solo en la zona de Malilla y de Grau, tiene unos 50 solares que podría dar a UMSA, que si eso se construyera, metiéramos al mercado otras 3.000. Estamos hablando ya de 6.000 viviendas que podrían incorporarse al mercado en una sola legislatura. Y luego tenemos un tema que a mí me llama la atención, que son los bajos comerciales, que hay zonas que se han descomercializado, por el motivo que sea, y que los bajos están cerrados. El plan general permite que ese bajo sea apartamento turístico, pero no vivienda. Yo soy partidario de que ese bajo se pudiese transformar también en vivienda. Ya le digo, esto no tiene sentido en la calle La Paz o en la plaza del ayuntamiento, pero ¿cuántos barrios hay en Valencia que no tienen ninguna salida en el bajo? Pero es que he estimado, y yo creo que en condiciones habrían unos 6.000. Fíjese usted, 3.000, 2.500 y 6.000. Estamos hablando de que en una legislatura, con este gran acuerdo, podemos poner en el mercado cerca de 11.000, 12.000 viviendas. Y se lo estoy diciendo con números reales. Por lo tanto, creo que es posible, no nos tenemos que pensar que es una fatalidad. No, con gestión se puede resolver. ¿Cómo desatascaría las 70 licencias? Muy fácil, con un acuerdo público-privado, y dándole mayor protagonismo a los colegios profesionales, y me fiaría de ellos. Creo que nos pueden ayudar bastante. Y también, por último, en la delegación de urbanismo, tienen que haber arquitectos. O sea, tienen que haber, sobre todo, arquitectos, que son los que entienden de este problema. Pero si usted me dice un problema en la ciudad de Valencia, me quedo con la vivienda. El segundo, rápidamente, el aparcamiento. ¿Por qué es el aparcamiento? Porque estoy de acuerdo con el señor Ribó, que tenemos que ir a esta Agenda 2030, me gusta la peatonalización, me gusta todo el proceso de una ciudad más sostenible, por supuesto que sí, pero el coche no puede desaparecer de la noche a la mañana. La gente que tiene un coche y que lo usa para ir a trabajar, ¿qué hace? Porque es que hay que pensar en la gran Valencia. Valencia no se acaba de cruces para adentro. Pero tenemos que pensar desde el Ayuntamiento de Valencia con una visión metropolitana, desde Sagunto hasta Silla. Y si me apuro hasta Almusaces. Por lo tanto, todo esto es la Gran Valencia. Y hay mucha gente que trabaja o tiene sus padres o al gimnasio en esta Gran Valencia. Por lo tanto, no todo el que coge el coche es un comodón que quiere contaminar. Es que hay gente que no tiene más narices. Entonces, esto hay que solucionarlo con el aparcamiento y para ello tengo cuatro solares localizados a las entradas de Valencia para que sirvan de aparcamientos disuasorios, donde con una lanzadera la gente pueda entrar en el centro de la ciudad. Y por supuesto, el que quiera entrar en el centro de la ciudad va a tener la hora gratis. Esto es otra de las medidas que he adoptado. Tercera medida, un plan de choque contra la limpieza. La ciudad está sucia y hay que desratizarla. En el sentido amplio de la palabra. Sobran ratas en la ciudad de Valencia y sobran plagas. Y en cuarto lugar, que esto lo vengo prometiendo desde hace ocho años, pero no por eso es menos actual, la conciliación familiar. El cheque escolar gratuito de cero a tres años. Ya he conseguido que sean seis mil las familias que lo tengan con este acuerdo que le dije de legislatura. Por lo tanto, esos serían mis cuatro principales ejes donde actuaría. Pero el primero, no lo dude, la vivienda. El que se quiera ir a vivir fuera de Valencia, que sea porque le da la gana. Pero que no sea porque aquí no puede emanciparse de la casa de sus padres y formar una familia, que cada uno tenga la familia que quiera. Insisto también en esto, aquí nadie tiene que darnos lecciones de cómo tenemos que formar nuestras familias y que el ayuntamiento sea un facilitador para todo ello. Señor Género, le voy a pedir que haga usted de periodista. Póngale usted un titular a la movilidad en la ciudad de Valencia, al tráfico en Valencia. Y le recuerdo, la APR de Suta Bella, el problema del estacionamiento que decía usted, luego la creación de estacionamiento residencial. Con todo eso, haga usted de periodista y póngale un titular al tráfico y a la movilidad en la ciudad. Pensate y fet. Pensate y fet. Coincido en la estrategia. Falta planificación, falta alternativas para lo que decía usted, el coche. Falta proyecto. Lo único que tiene en claro es que tenemos que ir a una Valencia más sostenible. Y yo también, ya se lo he dicho, pero el resto es una tras otra. Pero es que además, yo estoy convencido que el propio PSOE se entera de lo que va a hacer el ayuntamiento por el periódico, con los titulares de Gretzi. Es decir, yo creo que el PSOE se ha comportado, esos partidos de fútbol de patio de colegio que van todos los niños detrás del balón, pues el PSOE se ha comportado como un equipo de fútbol de patio de colegio detrás del balón, todo sin orden ni concierto. Gretzi ha hecho su política, que para eso está, pero no me ha gustado como la ha ejecutado. No me ha gustado en absoluto. Entonces, yo creo que este pensate y fet, que es el titular, que yo le pondría, está todavía perjudicado por una radicalidad en las formas. Entonces, si a usted un pensate y fet le suma la radicalidad, perdón, y le quita el sentido común, pues tiene el resultado de la movilidad en la ciudad de Valencia. El ciudadano, y yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hacen el señor Ribó y el señor Gretzi, tenemos que intentar dejar el vehículo privado en casa y coger el transporte público. Pero vamos por partes. Yo para eso necesito que la EMT me venga con una frecuencia adecuada. Yo necesito un transporte metropolitano que me pueda llevar la misma EMT desde Valencia hasta Sagunto. Es que lo necesito. Es que si no, me están poniendo una complicación enorme. Yo necesito, y así lo recoge la capitalidad verde, que a la gente se le forme y se le conciencia y no se le multe. O sea, yo no estoy a favor de la agresividad. Una multa es una agresividad. Las cámaras que usted me comentaba. Vaya, tenemos tiempo para que la gente se conciencie y para que la gente pueda ir aprendiendo a este objetivo común que yo creo que lo deseamos todos, que Valencia sea una ciudad mucho más respirable, mucho más amigable y que se le gane, que gane terreno el peatón. Y por último, las aceras. Vamos a ver, es que están invadidas por patinetes, por bicis, de todo, es un caos las aceras. La gente no puede pasear tranquilamente, sobre todo por el centro de Valencia, empezando por el pavimentado. Por lo tanto, usted fíjese si hay cosas que hacer, pero sobre todo de lo que estoy en contra es de que tengamos que ir a la Agenda 2030 o cumplir la Agenda 2030 a base de martillazos, a base de ocurrencias y sobre todo a base de multas. Pero llegaré, pero llegaré a la Agenda 2030 porque creo en ella. Y una posible primera medida, si usted fuera alcalde, sería, por ejemplo, dejar en suspenso las cámaras de Ciudad Bella, que de momento no multen y no sancionen económicamente al ciudadano. La primera medida sería la convocatoria de esta mesa que comentaba sobre la vivienda. Pero al día siguiente, una invitación a sentarnos todos en la mesa para solucionar el asunto de la vivienda. Es que lo tengo clarísimo. Y sí, evidentemente, dejaría en suspenso lo que es las multas. Avisaría, tendría reuniones, tendría mesas de diálogo, hablaría con todo el mundo, pero dejaría de multar y para el año 2026 suprimiría la obra. Digo en el año 2026 porque la contrata no llega hasta entonces. Por lo tanto, entiendo que no hay que multar ni cobrar por tener, ocupar el espacio público. Pero que estoy a favor, insisto, de que la gente pasee, de que la gente coja el transporte público, de que vivamos y respiramos en una Valencia mejor, pero no de la manera en la que se está ejecutando. Y por cambiar un poquito de argumento, su formación Ciudadano es una formación que va mucho al autónomo, a las familias, al pequeño empresario, que ha tenido muchas dificultades también en la pandemia. Nos gustaría un poquito que usted nos lanzara algunas claves en clave de qué tiene usted pensado para las familias, para los autónomos de Valencia, y si cree que, entre comillas, se ha maltratado un poquito a estos sectores, en particular a la familia tradicional, y a la clase media, en definitiva. Sí. Bueno, a ver, la pregunta es muy profunda. Usted lo sabrá, pero es que me ha tocado muchos temas muy diversos sobre el último, sobre la cuestión de las familias. Usted sabe que yo fui el que casé a mi hija con su mujer Inés, es decir, y para mí eso es una familia tradicional, porque van a formar una familia. Yo estoy casado con Merche desde hace 40 años, y tengo cuatro hijos, y es otra familia de toda la vida. Es decir, cada uno tiene la familia que desea tener, y viva la vida y viva la felicidad. Yo, mientras la gente sea feliz, y la vea estable, y disfrutando de la vida, todo es familia, y donde hay amor, una familia requiere de un hogar. Por ahí vuelvo otra vez al concepto de la vivienda. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el primer punto de todos. Mire, yo le decía al principio de la entrevista que yo hasta los 50 años he sido autónomo. Yo, para ser autónomo, me he tenido que entender con cinco stakeholders, que se dicen, con los proveedores, que normalmente un proveedor, si te toca un buen agente del proveedor, te trata bien, con los clientes, el cliente siempre tiene su razón, con tus empleados, y los empleados es cuestión de formar un equipo, y luego hay dos stakeholders que a mí son los que más canalladas me han gastado. Los que más, pero los que más canalladas me han gastado y me han hecho pasar por aquí. Cualquiera que sea autónomo, que nos esté viendo, o tenga un pequeño comercio, me va a entender enseguida. Los primeros, los bancos. Me daban un paraguas cuando hacía sol, y me lo quitaban cuando llovía. Me daban un préstamo, no, te tenemos que cobrar comisiones por estudio, pero si me conoces de toda la vida, ¿qué me estás cobrando a mí por las comisiones de estudio? Y el quinto, que es, y voy a contestar tu pregunta, con la administración pública. La sensación que la administración pública no me protegía. Al revés, no hacía más que ponerme pegas y problemas. Que solo iba a por los que tenía controlados. Que solo iba a ver si un mes se me olvidaba pagar la cuota, o se me olvidaba este papel para que enseguida me llegara la carta y un cañazo del 20%. Cuando iba a la administración, que ellos no podían hacer más de lo que estaban haciendo. Y esto pasa porque ninguno de los que se presentan a candidatos, o ninguna de los que se presentan a candidatos, han sido antes autónomos. Autónomos. Es decir, hay un problema gordísimo, grandísimo, enorme, brutal, llámelo usted como quiera, de empatizar con la situación del autónomo. Si uno hubiese estado de autónomo, comprendería lo importante que supone, para alguien que tiene un comercio, para alguien que tiene un taxi, para alguien que es fontanero, que tiene un despacho profesional, que le hagamos perder una mañana en ir a por un papel a la administración, que en muchas ocasiones ese papel ya lo tenemos nosotros. No sé si me he explicado. En todo esto los impuestos son fundamentales, que tiene que, tanto para las familias, como para autónomos, como para pequeñas empresas, el tema de los impuestos, el tema de la fiscalidad, fundamental. Fundamental. Sí, sí, sí. Yo estoy dispuesto a bajar los impuestos, pero condicionado a que sea lo que no ejecute el ayuntamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, a ver, voy por partes, ya que me habla de impuestos. La plusvalía por causa de muerte, la bonifico. O sea, lo peor que le puede pasar a una persona cuando se le ha muerto su madre o su padre es heredar el piso y que encima tenga que pagar. Eso lo digo porque tuve un debate duro en el pleno del ayuntamiento de Valencia cuando lo propuse y el Partido Socialista, esta vez es el Partido Socialista, me decía es que yo estoy con la Valencia que trabaja y usted está con la Valencia que hereda. Y le dije, por favor, parece mentira que me digáis estas cosas. El que trabaja puede heredar un piso mañana mismo y tiene que pagar unos impuestos que yo creo que no se merece nadie. Yo por plusvalía bonifico esos impuestos. ¿Qué significa cuando digo que lo que no ejecute el ayuntamiento se lo devolveré? Ustedes me conocen, me imagino que conocerán Walt Disney y la figura del Pato Donald. Yo creo que cualquiera esto es. Pues había un señor llamado el Tío Gilito y lo que hacía era acumular. Pues mira, el señor Rivo se está comportando como el Tío Gilito. ¿A qué me refiero? Los valencianos hemos pagado este año 230 millones de IBI. 230 millones. Y en impuestos directos, indirectos y tasas más de 500 millones de euros. Ese dinero lo ha recaudado el ayuntamiento. Por su parte, el señor Rivo había prometido inversiones por 300 millones de euros. ¿Sabe usted cuánto ha dejado de ejecutar? 198 millones. Es decir, solo ha ejecutado el 30% de lo que prometió, señor Parrilla. Eso significa que sobran 200 millones. Si usted esos 200 millones que no han ejecutado, que los tiene el ayuntamiento en el banco, que los tiene en las cuentas, va usted prometiendo cosas, nunca las va a poder ejecutar. Entonces, eso provoca que se tenga un remanente este año de 80 millones. Ese remanente de 80 millones que no se ha ejecutado porque no hemos sido capaces como ayuntamiento, es el que pienso devolver. Esto supondría rebajar la cuota del IBI del 0,7 al 0,4. Es una rebaja importantísima del IBI y por lo tanto que lo aplicaré. Pero siempre que el ayuntamiento no cumpla sus promesas. Si yo a ustedes les pido un impuesto para hacer una inversión y luego no la hago, ese dinero se lo devuelvo. No sé si me ha explicado clarísimamente. Hemos ya despedido. Prácticamente sí, José. Por ir cerrando solamente un asunto que también ha sido un tema recurrente a lo largo del mandato. El tema del respeto por las tradiciones, el respeto por... No hablo ya de religiosas o no religiosas, sino por un poco las señas de identidad. Ha sido también un caballo de batalla frecuente que está en Ciudadanos. Aunque sea brevemente no nos podría hacer alguna referencia de este asunto como... Sí, me parece fundamental. A ver, para que se me pueda entender, yo le voy a encargar a Valencia Startups la estrategia de innovación de la ciudad. Porque quiero unificar las naves, Valencia Tech, todos los departamentos que hay quiero unificarlos en una sola estrategia y quiero que me lo hagan los emprendedores del ecosistema tech. Perdón. Entonces, yo quiero meterme en el siglo XXI y quiero que Valencia sea una capital líder del siglo XXI. Pero yo no quiero meterme en el siglo XXI olvidándome de lo que he sido. O sea, más que nunca me parece que es importante hasta ante estos nuevos tiempos que estamos hablando, ante esta diversidad, que nuestras tradiciones se respeten. Entonces, cuando yo he visto al señor Ribó inventarse una tradición que dice él que es una tradición como las reinas magas, pues yo digo, esto no es una tradición. Yo estoy en contra de eso. Y ya se lo digo, yo no creo en las reinas magas. Creo que es más festejo tradicional valenciano. La feria de Andalucía, que lleva 20 años y todos los años tienen problemas en montarla ahí en el viejo cauce, que las reinas magas. Por lo tanto, yo sería partidario de quitarle la categoría de fiesta tradicional a las magas y darle el concepto de festejo tradicional a la feria de Andalucía. Fíjese, porque creo que están 20 años y han demostrado que aquí en Valencia hay mucha gente que tiene procedencia andaluza y han demostrado que hoy son tan andaluces como valencianos como españoles. Y cuando estás en la feria de Andalucía ves a la gente feliz y ves que es una tradición ya dentro de los festejos de Valencia. Las magas, si las quieren hacer, que las hagan, pero no las pienso recibir en el ayuntamiento de Valencia. Así de claro. Yo no voy a prohibir a nadie que haga lo que quiera, pero me ven a la mía ahí recibiendo a tres señoras que no, que no. Pues nos hemos quedado seguro con más cositas para cuestionar, pero el tiempo en la televisión ya se sabe que es oro, pero agradecerle que haya estado con nosotros en esta charla que yo creo que ha sido sobre todo muy interesante para todos los valencianos y las valencianas. José Parrilla, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, encantado. José Miguel Viguera, un placer. Un placer. Bueno, yo es que vivo Valencia, la disfruto y me apasiona Valencia, entonces, no sé, sí, lo vivo con pasión pero con sentido común también. He puesto todo cosas que yo creo que están todas razonadas. Mil gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Y también a todos ustedes, gracias por estar ahí. Sigan en Levante Televisión y también pendientes de Levante, el mercantil valenciano. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!